Arrochatora Te he explicado con manzanas cómo está la situación La verdad no tengo ganas De la misma discusión Ya te dije que te amo y no entiendo la razón Para que me estés hilando Llama dura por favor Es que no tengo la culpa de ser alguien amistoso Ya sé lo que estás pensando Que no soy nada chistoso Y lo admito son bonitas Las chicas que hay en las redes Pero no lo suficiente ¿Cómo para que me enredes? ¿Cómo para que me enredes? Anda, ven conmigo Deja de pelearme Pues no tiene caso Y puedo enfadarme Tú eres la persona Con la que pretendo siempre estar Pero si sigues de celosa Lo nuestro se puede terminar Música Anda, ven conmigo Anda, ven conmigo Que quiero abrazarte Y volverte loca Con solo besarte Ya no me enredes Ya no me enredes Ya no me enredes Y déjame hacerte el amor Pues yo te amo Y tú me amas Y es tuyo todo mi corazón Anda, ven conmigo Deja de pelearme Pues no tiene caso Y puedo enfadarme Tú eres la persona Con la que pretendo siempre estar Pero si sigues de celosa Lo nuestro se puede terminar Música Música